Se realizó la clausura y entrega de certificados de las vacaciones útiles por el alcalde de Cajamarca, Manuel Becerra Vilches. Muchas gracias a todos ustedes y oficialmente, a nombre de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nombre del Consejo Provincial de Cajamarca, doy por clausurada esta serie de vacaciones útiles. Muchas gracias. Estos talleres fueron organizados por la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se llevó a cabo en el exlocal municipal. Estos talleres y clases vacacionales se realizaron desde el 20 de enero y la inscripción fue gratuita, con el fin de beneficiar a la niñez y juventud cajamarquina. Justamente la municipalidad ha creído conveniente que estos cursos que se han desarrollado sean todos absolutamente gratuitos. Las vacaciones útiles empezaron el 19 de enero y han concluido el día de hoy, un mes, un mes. En realidad, desde la Municipalidad Provincial de Cajamarca y ahorita con esta nueva gestión, siempre quiere hacer las cosas, estamos empezando a hacer las cosas bien y quieren trabajar de esa manera, y quieren seguir trabajando. Si ahorita de repente se está desarrollando así, el otro año queremos desarrollar muchos más cursos y que lleguen a muchos más niños. En el trayecto de este mes, muchos niños pudieron aprovechar de clases y talleres recreativos y culturales. También se dieron clases de aeróbicos para personas adultas y clases de relajación para personas discapacitadas. Los cursos que se desarrollaron recreativos fueron volei, básquet, fútbol, ajedrez. En temas ya para que se incentiven los niños fue lo que es oratoria. También se vio lo que es razonamiento matemático, razonamiento verbal, manualidades, se desarrolló el club de lectura. Aparte de eso, la Cuna Jardín también desarrolló de dos a cinco años lo que es minichef, reforzamiento y aprestamiento.